Música Lamentablemente el gobernador no ha hecho apuntamente nada Ahora el pliego interpelatorio para el señor gobernador para que pueda explicar estos extremos Interpelarán a Cocarico, las circunstancias del deceso del bebé Alexander aún no se esclarecen La asamblea departamental convoca al gobernador para dar explicaciones La defensoría presenta nuevas denuncias de maltrato contra el hogar virgen de Fátima Acusado de violar a su hija Un hombre es indicado por su pareja de haber abusado sexualmente a su propia hija durante un año El acusado dice que no sabe lo que pasó Arranca la carrera electoral Candidatos se preparan para las elecciones de alcaldes y gobernadores En Santa Cruz, Michiaki Nagatani presentó su posturación En La Paz, Luis Revilla alista su renuncia Quiere que Freddy Miranda lo reemplace Aumenta de a poco la afluencia en los centros de empadronamiento En Secretaría de Cámara y en Tecnologías tenemos 30 días para ver la legalidad 18 agrupaciones buscan personería Hasta el momento casi dos decenas de grupos conformaron sus organizaciones ciudadanas Para participar en las elecciones subnacionales El Tribunal Supremo Electoral responderá cada una hasta el 29 de noviembre Con las 28 que ya están inscritas serían 46 las fuerzas políticas interesadas en participar en los comicios Inicialmente se tomó la decisión de agradecer los servicios Pero esta persona tiene un derecho Está contentada en la norma El director de informática se queda El Tribunal Supremo Electoral determina que el titular de sistema Seguirá prestando servicios al órgano A pesar de las observaciones sobre el conteo de datos en las elecciones nacionales Argumenta que la ley lo protege por tener un hijo menor de un año En algunos departamentos se va a llevar adelante algunas consultas, municipios estratégicos Candidatos por encuestas Unidad Demócrata anuncia que recurrirá al método de la consulta Para elegir a sus representantes hacia las elecciones subnacionales Quieren hacer un proceso similar a elecciones primarias o internas El MAS también busca los suyos La senadora Sonia Guardia dice que optarán por el consenso Que se respete la ley 101-102 y la 078 que se respete Instalan huelga de hambre Las vendedoras del mercado 31 de octubre declaran ayuno en la oficina del defensor del pueblo Exigiendo ir a movilidad El cruce de villas continúa bloqueado por las vendedoras del mercado con el suyo Que exige que las feriantes desalojen las vías Hubo un desborde, un faltamiento a la autoridad Ingresaron a celdas o ingresaron a los ambientes policiales Grupo enardecido En Potosí algunas personas irrumpieron y saquearon la oficina de la policía En busca de tres acusados de asesinatos a sus familiares Logran sacarlos Queman con gasolina a dos El tercero escapó Intentan hacer justicia Los vecinos de Pinotinto ataron a un hombre Estaban dispuestos a lincharlo Lo acusaron de seguir a una jovencita desde su colegio La policía lo rescató a tiempo El acusado dice que siguió a la joven varias cuadras solo para pedirle la hora En Estados Unidos donde el secretario de defensa Chuck Hagel renunció a su cargo Hoy en el mundo Renuncia al secretario de defensa de Estados Unidos Declaran emergencia en Marruecos por las intensas lluvias que cobraron 32 vidas Y en Brasil presentan a la mascota de los Juegos Olímpicos 2016 Bienvenidos a Notivisión